Se deshace de Papá Pitufo y una vez por todas. ¿Sabes una cosita, Papá Pitufo? He estado pensando y me daría muchísimo gusto ponerme esa corona mágica y enfrentarme a Goloso. Definitivamente no. Bueno, solo quería ayudar. ¡Azrael! ¡Azrael! ¿Dónde estás, miserable bola de pelos? Ahí viene, cárgame y pronto escondame.